Oh buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien, estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. Jesús que ves, mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Oh buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien, estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Peque señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad. Con trito ya, perdón señor te pido, eres mi Dios, apelo a tu bondad. Oh buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien, estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Espero en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz, que dice ven a mí. Porque eres fiel, por eso en ti confío, todo señor espero lo de ti. Todo señor espero lo de ti. Oh buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien, estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Gracias por ver el video